Aquí ella trae dos brotes nuevo en esa caña. Me gusta observarla de vez en cuando para ver qué trae nuevo. Ella, yo la pasé a esta área porque allí donde estaba tenía muchas plantas alrededor. Aquí está más desahogada y aquí ahora estoy viendo también en esta caña que trae, miren, una varita floral. Es una varita, todavía está pequeña y la tiró, la tiró por debajo de esa mata de rosas. Aquí hay algunas plantas pero está más desahogada. Esta es mi, esta es otra mirmofilia, no, no es así que se llama. Después me acuerdo, le digo si me acuerdo. Aquí trae ya otra varita, está bien pequeñita todavía pero esa es una vara. Está flaquitita, no es una, no es una hoja. Ella es blanca, completa. Estas son valdateres. También están por aquí, ahí está un tronco. Ese tronco. Y esta es renantera. Son pedazos que yo pongo ahí, voy cortando de las que están más grandes. Pero esta cañita yo le corté. Ay, mira esa. Ahí tiene un brotecito. Esta yo corté, varias de ellas. Y sembré este pedazo aquí. Hice un video, eran tres que recorté porque la caña era larga. Aquí fue que la puse. Y mira, ya tiró. Ya tiene ese brotecito, está pequeñito, pero no trae uno. Este brotecito ya me está. Por así. Aquí me da varios, mucho sol. Y agua lluvia. Bueno, cuando estén las flores abiertas, les dejo saber. La muestro, si da tiempo. Pase un buen día. Bye. Ay, no oí el nombre. Esta es una orquídea del rollo. Y todas esas son cañas. Aún las cañas se ven así secas allá. A ver, a ver si por aquí. Ella. Dan cañitas nuevas y vara floral. Como en este caso, esta nueva que tiró por aquí atrás. Tanto una cosa como la otra. Y así le digo a Dios. Mye... 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 Mye...